Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video y en el día de hoy estoy acompañada de mi mamá. Hola, soy Amparo. Bueno, y estamos juntas porque básicamente este es un video colaborativo con unas amigas de YouTube, amigas colombianas que nos unimos para hacer un video especial y poderles dar a ustedes unas ideitas muy chéveres para poder homenajear a sus mamás en este día, pasar tiempo juntos y pues nada, pasarla chévere, ¿sí o no? Claro, toca. ¿Estás dispuesta a dejarte hacer todo lo que yo te haga? Claro, dispuesta. A consentirnos entonces. Claro. Vamos a ver el video. Vamos a empezar preparando la mascarilla capilar. Entonces aquí estoy usando leche de cabra, esto es un tratamiento brasilero y también estoy usando otro que también es brasilero que se llama Canichón, es un mix de tres chocolates y son mascarillas hidratantes. Adicional a esto voy a usar, o tú también puedes usar, acondicionador, el que tengas. No te fijes en la marca, eso no tiene nada que ver. Lo que necesitas son tratamientos hidratantes y acondicionador. Yo te estoy mostrando el que a mí más me ha funcionado y que sé que es bueno. Adicional voy a poner esperma de ballena, que es una mascarilla tratante, también hidratante. Aceite de almendras. Mezclamos para que se unan todos los ingredientes y está listo para aplicar en el cabello de tu mamá. Ahora el primer paso sobre el cabello es desenredar. Vamos a desenredar súper bien, ponemos una capa protectora o una camiseta que se pueda untar. Nada de esto va a terminar manchando la ropa, así que no te preocupes. Lo distribuyes de raíz a puntas, como si fuera una tintura normal. No tiene ningún tipo de complicación, no te va a dañar la tintura, no te va a acabar con el color. Sencillamente estamos hidratando, nutriendo un poco, así que no te vayas a asustar, ni permitas que tu mamá se asuste por pensar en que se le va a dañar algo de su color del cabello. Una vez hemos distribuido toda la mascarilla, lo que vamos a hacer es un masaje capilar muy suavemente para que ella pueda disfrutarlo y relajarse. Después vamos a recoger el cabello y lo vamos a meter en un gorro de estos térmicos y si tú no lo tienes, no te preocupes, puedes usar papel vinipel o cualquier bolsa plástica que tengas en casa. Ahora vamos a preparar la mascarilla para los brazos y las manos. Esto se llama chocolaterapia. Estoy usando dos cucharadas soperas con montañita de cacao en polvo, aceite de oliva virgen o extra virgen, y tú puedes usar aceite de almendras, oliva o algunas cápsulas de vitamina E. El aceite natural que tú prefieras va a estar bien siempre. Esta idea la saqué del canal Muy Femeninas. Diana hace muchos meses hizo un video sobre chocolaterapia y yo siempre pensé en mi mamá. Así que esta es la oportunidad especial y pues nada, aquí lo estamos aplicando. Entonces lo que estoy usando es una brocha o pincel de estos de maquillar tipo lengua de gato, que son como para la base, que son grandes. La cerda es bastante delicada, así que no va a dañar la piel, no va a rayar la piel. Y lo distribuyo en brazos, en la parte superior y la parte interna del brazo y la mano. Como pueden ver, hasta mi perrita estaba completamente a la expectativa de este olor tan maravilloso que produce esta mascarilla. Te recomiendo que la dejes actuar en manos y brazos de 20 a 25 minutos y luego la enjuagues únicamente con agua tibia. No necesitas para retirar la jabón ni nada de eso. Bueno, pues ya vieron esta deliciosa mascarilla capilar y la de las manos y brazos. Ahora quiero que mi mamá nos cuente cómo le fue con esto, cómo fue su experiencia. Entonces cuéntanos cómo te pareció. Bueno, la de las manos y los brazos me pareció increíble porque sentí mucha frescura y me blanquearon un poquito porque venía pues de un viaje que tenía muy negrito mis bracitos. Pero bueno, gracias a Dios, vean, brillan y se ven muy restablecidos, o sea, llenos de vida. Referente al cabello, mi cabello brilla, lo pueden observar, se ve más bonito. Yo lo tenía un poquito como reseco, como brusco, pero mire, me lo lavé, me encepillé y me veo el cabello lleno de vida. Mira, brillante, sano y vean, no es por nada, pero estoy hermosa. ¿Y te gustó lo de la hidratación del cabello? Lo de la hidratación del cabello también y eso fue lo que más me alimentó también el resecamiento que tenía. Porque tenía el cabello muy, muy, como muy brusco, como achilado, no sé cómo lo veía. Sí, es que el tema es que por procesos químicos, por tintes, decoloraciones, rayitos, todo esto, el cabello se maltrata mucho, entonces las hidrataciones siempre son muy buenas para eso, para reestructurar pelo, como darle vitalidad, sí. Entonces, pero sí le quedó fantástico, realmente le brilla muchísimo, lo tiene súper sedoso, no es que, de verdad, le quedó muy chévere. Y lo que más, digamos, en mi caso, a mí me gustó mucho haberle hecho lo de la chocolaterapia, porque mi mamá tiene la piel seca, normala seca. Entonces, sí, como que le humectó también, le hidrató bastante. Entonces, pues nada, recomendados los tratamientos para las mamás. Muy recomendados, que los hagamos con más frecuencia. Sí, creo que eso también es importante. Y se regala, ¿no? Por lo menos la hidratación del pelo va a hacerla unas dos veces por mes. Y la de las manos podría ser semanal, ¿por qué no? Y de pronto compartirlos entre hijos y papás, porque eso también se lo pueden hacer los hombres. Para los hombres que nos ven por aquí, que también se animen a hacérselo, todo esto que nos hacemos las mujeres, ustedes también lo pueden hacer, disfrútenlo de verdad. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí llegó este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un abrazo y besos para todas las mamás que nos ven, para las mamás de quienes nos ven. Y, pues nada, si les gusta este video, por favor, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales y regálenos una manita arriba. ¿Te gustaría una manita arriba? Una manita arriba. Y nos dejan un comentario abajo. Mi mamá lee todos los comentarios, así que pueden dejarle a mi mamá lo que ustedes quieren. Escríbanle ahí, que ya va a leer todo. Abrazos y besos para todos ustedes. Un feliz día de la madre para todos y para todas. ¡Chao! Espera, espera, no te vayas. Todavía no. Aparte de agradecerte que hayas pasado por aquí, quiero pedirte que, por favor, apoyes a mis amigas, que aquí te dejo unas fotitos. En la caja de información vas a encontrar los links a sus canales, a sus videos. Y realmente te recomiendo que pases por allí, porque son mujeres talentosas, mujeres femeninas, lindas, que se aman, que se quieren, que quieren dar cada día lo mejor y que quieren, como mujeres, echar para adelante con sus canales, con sus proyectos, con los anhelos de su corazón. Y, pues nada, me gustaría que tú también las apoyes, porque realmente no solamente tú vas a ir a dar un granito de arena, sino que tú vas a recibir muchos granitos de arena, porque en esos canales vas a encontrar temas que te van a edificar, videos que de verdad te van a dar ideas valiosas para aplicarlas a tu vida, tips y cosas femeninas, lindas, que de verdad te van a servir, si no para homenajear una fecha como esta, quizás para disfrutar de otras cosas para ti en otro día especial también. Entonces, bueno, nada, ahora sí, puedes ir a los canales de mis amigas, a la caja de información de este video, y nada, goza y disfruta de cada uno de los videos que te hicieron. Chao.